Yo di todo mi esfuerzo, pero tú no lo valoraste Ahora estás llorando, siento que tú me dejaste Pero en ese rato no pensaste, que me lastimaste Pero ahora somos juntos aparte Porque yo no creo nada de lo que me dices Me costó demasiado para sanar las cicatrices Ahora veo todo de rosa, aunque la luz es tan grise Cuando me escuché este tema, es que tus pelos se ericen Un te amo, verdad no puedo evitarlo Pero sería mi tonto el amor volver a armarlo Me va a ser varios días llorando Mientras tú con él por el whatsapp estabas chateando Pero qué vergüenza, cómo puede ser tan carevalo Hoy se vale tinta, vas con él y yo con el regalo ¿Y qué pasó con todos mis hermanos? Se olvidaron de mí, están en las buenas Y no en los momentos malos, oye, no me disculcas Ahora cada uno con su ruta Mis amigos se viraron por la luz Me tratabas como a Jari Yo a ti como a mi pico, cambiaste pelona Tres por peluca, a ti yo te era fiel Pero después sonaba el suelo Me decía no podré salir, tengo cosas que hacer Y yo te creía, qué más iba a hacer Y tú me metías porque saldrías con él Y me duele, me partiste el corazón Pero el fútbol y el rechazaron todo el dolor Pero poco a poco, aprendo mi error Ahora tú eres una más del montón Y duele decirlo, pero ya está dicho Siendo que conmigo, tú barriste el piso Tú dices que yo no soy caballero Y me tratas de castizo Pero todo se acabó Lo que alguna vez se hizo No fui un químico, pero fumo un pareja Pero a veces el amor te deja una moraleja A tu amiga le decía Oye, Leo, me hago un peja Yo traté de ser parejo Tú fuiste la dispareja Y me duele Encerrado a muatros paredes Todavía pienso en ti Desconectado de las redes Pero no diga nada Si después salgo en la tele Y diga, perdió la pista Y se llama Leo L Oye Este tema es para Aquella persona que no nos valoró Quiero mandarle un saludo enorme a Jeremia Soupe, el chino Dirty Music, Colegio San Pablo Y esto es Leo L Que me duele